Hola chicos, ¿cómo estáis? Os voy a hacer el vídeo más personal que jamás he hecho en Oculto tras la sombra. Mi amigo Fernando Esguera ahí grabando, y lo que estaba grabando es la ruina de un castillo árabe en el valle de los Guájares en Granada. Mi familia viene de acá, esto se llama Guájar Farahuit, que significa oasis, oculto o escondido. Guájar es una palabra árabe, Farahuit es una palabra xelha de origen marroquí, que significa oculto o escondido. Esto es un valle, a día de hoy, de frutos tropicales, échale un vistazo por ahí, Fernando. Si yo me acerco aquí, esto es un aguacate, ¿vale? Por ejemplo, mirad. Aquí donde hay agua, chicos, hay superquera y clima tropical todo el año, y esta es la única costa tropical que hay en Europa. ¿Vale? Bueno, pues esto se construye y se hace en el siglo XI. Llegan hasta aquí los almohades, que vienen desde Marruecos, hacen ese castillo que está allí, ¿vale? Una fortaleza, y aquí se hacen tres aldeas. Guájar Fondón, que está, oasis hondo significa, Guájar Farahuit, oasis oculto o escondido, y Guájar alto. Esto básicamente es el culo del mundo. Tan el culo del mundo que León el africano se escondió aquí para que no lo trincaran y poder salir de la península ibérica. Me va a acompañar Fernando para que veáis que, bueno, el entramado de calles y todo del siglo XI, aquí es un sitio donde hay un montón de historias y de leyendas, porque ese castillo cayó antes de que acabara el siglo XV, antes de la conquista en 1492, cayó por asedio. Entonces, se cuenta que los musulmanes en aquella época pudieron esconder el oro que tenía toda la guarnición de acá. Tened en cuenta que estamos en línea recta caminando unos 10 kilómetros del Mediterráneo, por eso el clima es tan cálido. Bueno, a partir de aquí ya es el entramado de calles, que es del siglo XI, ¿vale? Os voy a enseñar hasta la casa que era de mi familia. Fijaros cómo es el entramado de calles. Las calles son muy angostas, muy estrechas, y las casas son de adobe, ¿por qué? Porque es muy fresco para el verano. La gente que construyó esto venía de los montes del Atlas, que era una zona muy, muy árida, ¿vale? Entonces, todas estas paredes, todas estas, todo esto que veis, es adobe, ¿vale? Es una mezcla de barro con paja, piedra, para darle solidez. Esto que veis acá, esto fue la casa de mi familia, que es enorme, ¿vale? Mi familia que eran agricultores. Y entonces, esto es un lío. Ven para acá, Fernanda. Para que la gente entienda esta locura. Fijaros, por ejemplo, mi vecino Antonio, su casa, que empieza en esta escalera. Ven para acá, Fernanda. Empieza en esta escalera, bueno, pues su casa está encima de la mía, la mía encima del otro. Todo es súper caótico. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Porque llegaban las familias, tenían una pequeña parcelita, y entonces, como esto era muy pobre, pues el papá le decía al hijo, oye, construye un poquito aquí. Y el otro hijo, otro poquito aquí. Y luego, pues se vendía, tal. Y entonces es un lío. Y tener aquí propiedades es un lío que no os podéis imaginar, porque tienes que llevarte bien con los vecinos. Es súper caótico, ¿vale? Fijaros, en este entramado, como os he dicho, del siglo XI, que llega hasta acá, mirad. Fijaros cómo son las calles. Todas muy, muy angostas. Y eso sí, es muy fresco en verano. Aquí, aunque estés a 30, 34, 35 grados, que podemos llegar en julio y en agosto, dentro de las casas y por la calle, es muy fresco. Esto es tan caótico y tan loco, para que os hagáis una idea, fijaros en la calle que va a entrar Fernando ahora. Esto de aquí, aunque no me creáis, es una calle del pueblo, puedes entrar, Fernando. Eso es, tú vas a entrar por acá. Las maderas de olivo. Paredes de adobe siempre. Y, con estas calles internas, son como cañones de aire fresco. Entonces, es un tipo de construcción que se llama construcción bereber, típica, típica del norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez, de esos tres países, y que se hizo también, en toda esta zona de la provincia de Granada. Aquí hay un montón de historias y de leyendas, no solamente de un tesoro oculto y escondido, sino además, por ejemplo, de aparición de seres extraños en un lugar que se llama la Loma Colorá, que está aquí, muy cerca. Yo hace años incluso llegué a publicar un artículo sobre eso. Sigue para acá, esas son nuestras novias que están corriendo. Sigue para acá. O se están grabando, que lo sepáis. Y lo que quiero, Fernando, que enseñe esta puerta de acá. Bueno, pues esto era, por ejemplo, y sigue siendo mío, pues es el corral donde teníamos los perdos y los conejos. Voy a ver si puedo abrirlo. No os lo vais a creer. La gente era tan pobre que vivía aquí, a principios del siglo XX. Fijaros el desarrollo que ha tenido España y que ha tenido esta zona. A ver si puedo abrirlo. A ver. Venir para acá. A ver si se adapte la cámara. No sé si se está. Ahí le puso la luz, más o menos. La gente era tan pobre. Esto era la chimenea y esto era la cena donde ponían las cosas. ¿Vale? A muchos os he dicho que tengo mi archivo en España metido en un sitio porque no me podía llevar miles de libros y de revistas. ¿Queréis verlo? ¿Dónde lo tengo? Ven para el café. Pues, acá. Este es mi famoso archivo. Como 1.400 libros sobre misterios, miles de revistas, recuerdos de mis viajes y demás, archivo de vídeo. Y todo está aquí en el antiguo corral que teníamos para los cerdos. Que, repito, era una vivienda a principios del siglo XX. ¿Por qué quiero comentaros esto? Esta zona en la que yo soy, mi familia era es muy, muy pobre. ¿Vale? Era muy, muy pobre. Llegamos a los cultivos tropicales y todo cambió cuando entramos en Europa. Pero es un desarrollo que un día espero que también podáis ver todo lo que tenéis, los que estáis en América Latina. ¿Vale? Es una zona muy bonita que durante mucho tiempo venían muchos británicos acá, justo debajo de una zona muy conocida que se llama la Alpujarra. También como último detalle, para despedir el vídeo. En 1562 fue la rebelión de las Alpujarras. Aquí había población morisca que no se había convertido y se rebelaron por el cobro de impuestos. Escapan de la Alpujarra, llegan hasta acá y la última batalla fue en Guajaralto, a cinco kilómetros de acá. Y por eso el río, que se llama a día de hoy Río de la Toba, antes se llamaba Río de la Sangre, de la matanza que hubo de musulmanes allí. Aún así, no sabemos hasta qué parte historia, leyenda o realidad. Hay un lugar aquí que se llama La Calle de la Media Luna, le decían El Barrio Negro, porque la gente tenía la piel más oscura. Y cuentan que como aquí no se rebelaron los que había en esta zona, se mezclaron con la gente del lugar. Al final todos somos una mezcla. Aquí se mezclaron africanos, europeos, antes italianos, griegos, sexy, la antigua sexy, y está de aquí a 20 kilómetros, la actual muñeca. Entonces es una zona muy rica que nos demuestra que el Mediterráneo es un lugar fantástico. Todos somos una mezcla, porque Dios es tan sabio que le gusta eso, le gusta la diversidad. Bueno, os he contado un poco de mi vida, cosa que nunca había hecho. Espero que os guste el vídeo. ¡Hasta pronto!